Muy buenos días niños, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar en el curso de física lo que es el tema de fuerza, ¿sí? Con su profesora de siempre, Santiago Huamán, Gladys, ¿no? Si empecemos. Vamos a ver, primero nos vamos a preguntar qué es fuerza, a la cual te diré que es la acción que nos permite mover objetos y movilizarnos, obviamente nosotros, ¿no? Eso digamos desde el punto de vista normal y común, pero viendo desde un punto físico, vamos a decir que es una magnitud, ojo, física vectorial, ¿sí? Cuando digo vectores, quiere decir que vamos a trabajar con lo que es recta, ¿sí? O flecha comúnmente, como tú lo llamas, que va a medirse la interacción que se da entre dos cuerpos, ¿sí? O más. Según el sistema internacional, toda fuerza se mide en Newton, ¿sí? En N, como ves acá, voy a poner el puntito rojo para que te puedas fijar mucho mejor, ¿sí? Acá está, ¿sí? Newton y su símbolo N mayúscula, ¿muy bien? Vamos a ver acá algunos ejemplos de lo que es fuerza, lo que realizamos en la vida cotidiana, cuando movemos un, digamos, un objeto, cuando pateamos, cuando lanzamos un objeto, cuando incluso hacemos pesa, ¿verdad? Eso, digamos, es una fuerza que comúnmente lo hacemos y normalmente lo realizamos, ¿no? Pero viendo de una manera física, digamos, física, vamos a ver que un objeto va a estar, digamos, ejercida por varias fuerzas, ¿no? Como vamos a ver acá movimiento, normal, rozamiento y peso. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? No te preocupes. Entonces, acá. Vamos a ver tipos de fuerza, como te estaba hablando. Entre los más comunes que existen en la naturaleza son la fuerza de gravedad o peso, ahí están sus símbolos, F, G y P mayúscula. Luego tener la fuerza de tensión, su símbolo T, la fuerza de reacción normal, R, N, y lo que es la fuerza de rozamiento, F, R. ¿Sí? Acá está. Ahora sí puedes entender lo que te he dicho, ¿sí? Eso es viendo, digamos, físicamente un objeto, ¿sí? Un objeto va a tener lo que es peso, ya, acá está, lo que va a ir por abajo, ese vector va a ir por abajo. Creo que es fuerza normal para arriba, movimiento cuando se jala y rozamiento siempre va a ir en contra de lo que es el movimiento. Pero no te preocupes, vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver lo que es la fuerza de gravedad o peso, ¿sí? Muy bien. Acá dice, también llamado, obviamente, la fuerza de gravedad, llamado también peso, como lo dice ahí. Dice la fuerza donde la Tierra atrae a su centro a todos los cuerpos, ¿sí? Siempre, digamos, el vector que lo vamos a graficar siempre va a ser, digamos, va a ser hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Muy bien, acá vamos a ver, por ejemplo, digamos, a lo que se cae, ¿no? La manzanita de Isaac Newton, ¿no? Siempre todo objeto, obviamente, por la fuerza de gravedad va a caer hacia abajo. Por eso, el vector o la flecha que se va a hacer dibujar siempre va a ser hacia abajo. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es, ¿no? Esto es lo que es tu libro. Dice 3 kilogramos, o sea, acá está hablando del peso. Ya, entonces, este vector, este vector siempre va a ir para abajo, ¿no? Se le dice peso, como te dije acá, peso, o también fuerza de gravedad, ¿sí? Cualquiera de ellos. Ahora, ojo, acá ahí sale una formulita, ¿sí? Que el peso o la fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad, ¿sí? Ojo, que la gravedad, tú ya debes meterte en la cabecita, que en física siempre va a redondearse a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Pero la edad es 9,8, ¿verdad? Acá, pero para nuestros ejercicios siempre se da 10. En los problemas siempre te van a dar lo que es masa o quizás el peso. Pero, pero la gravedad tú la tienes que deducir, ¿sí? Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Averigua, pues después se va a abrir el peso, ¿no? Cuando, digamos, acá este bloque vale 3 kilogramos. Y obviamente sabes que vale lo que es 10, este, 10, este, lo que es la aceleración, ¿no? Reemplazas masa 3, que acá nos da, la gravedad que es 10. Tú multiplicas y obviamente el peso de este bloque será 30 newton, ¿sí? Acuérdate que la fuerza de gravedad se va a estar en newton, ojo, newton. Peso o fuerza de gravedad va a salir todo en newton. Tienes que poner siempre esto, por favor, la N del símbolo de newton. Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver lo que es la fuerza de tensión, más conocido como la T, ¿sí? Ahí está. Dice, se presentan cuerdas, pitas, sogas, cables, poleas. Nosotros vamos a trabajar con poleas, ¿ya? Dice, siempre se grafica saliendo del cuerpo, ojo, saliendo del cuerpo. Ya, acá, por ejemplo, ya. Acá, por ejemplo, está lo que es el peso, ¿no? Siempre va para abajo. Acá está la fuerza del peso. Pero, ojo, acá, en lo que es la fuerza de tensión, siempre sale del cuerpo. De acá está saliendo, ¿no? Saliendo, o sea, para arriba. En este caso, se está yendo para arriba, ¿no? Y acá también hay otra, digamos, otra, otra, lo que es, otra cuerda, otra pitas, digamos. Entonces, también ahí ejercerá otra fuerza de tensión. Por lo tanto, acá habrá tres. Según tu libro, por ejemplo, vemos acá, ¿no es cierto?, una esfera que está colgando de la pared. Acuérdate que la tensión siempre sale del cuerpo, entonces será para arriba, ¿no? Y acá está dibujado lo que es la fuerza de tensión. Acá, por ejemplo, tenemos un bloque que está, digamos, este, colgando de la pared o del techo, del techo, ¿sí? Con dos cuerdas, ¿sí? Dos cuerdas, cables, lo que tú deseas. Entonces, ahí va a ejercer lo que es la fuerza de tensión. Y, ojo, siempre sale del cuerpo, mira, la flecha hacia arriba, o el vector hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, muy bien. Ya sabes, y así siempre lo que es la fuerza de tensión sale del cuerpo, muy bien. Vamos ahora con lo que es la fuerza de la reacción normal, más conocida como RN. Dice, se genera entre la superficie de dos cuerpos en contacto. Siempre cuando un cuerpo está en contacto con otro, va a aparecer esto, ¿sí? Vamos a verlo con el ejemplo después. Siempre se grafica entrando al cuerpo, entrando, ojo, se va, va a entrar esa fuerza. Ya, y también, ojo, va a formar un ángulo de 90 grados. Acá, por ejemplo, si acá está el cuerpo, en este caso el bloque, siempre, digamos, va a entrar, ¿sí? Como que, digamos, como que el piso o la parte donde está pegado, por decir así, o apoyado un bloque, siempre va, digamos, como que el empuje, es el empuje que le hace, ¿sí? Es el empuje. Muy bien, aquí está lo que es la fuerza de reacción normal, ¿sí? O la reacción normal, pues, o de RN. Ya, igual acá, va en contra, pero, ojo, siempre va a dar un ángulo de 90 grados. Igual acá, ¿sí? Como que es el fuerza de empuje, ¿no? De empuje, ¿no? Exacto. Acá, entonces, sería la fuerza de lo que es la reacción normal, ¿sí? Y va, obviamente, cuando choca el cuerpo, va a formar un ángulo de 90 grados. Muy bien, ¿qué más? Luego tenemos acá la fuerza de rozamiento, más conocida como FR, ¿sí? Muy bien, vamos acá. Dice, es la fuerza que se opone al movimiento, ¿sí? Es cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie áspera o rugosa. Ojo, áspera o rugosa. Dice, siempre se grafica opuesto al movimiento. Acá, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá está la mía y la lisita, ¿no? Y está empujando el bloque, está empujando el bloque, pero como la superficie del piso es rugoso, va a ejercer una fuerza de fricción que va a ir en mi contra. O sea, en la contra mía, digamos, a la fuerza que yo estoy poniendo para empujar la caja, va a ir en mi contra. ¿Me dejo entender? Por eso se dice que siempre va opuesto al movimiento, ¿sí? Opuesto al movimiento. Muy bien, acá hay un dibujito que saqué de tu libro, ¿no? Dice acá, por ejemplo, el auto se está desplazando, ¿no? Pero por una, digamos, por una carretera áspera. Entonces, ahí va a aparecer lo que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Igual, si esta esfera también está yendo por un lugar rugoso o áspera, va a aparecer lo que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? No te olvides. Vamos a ver unos cuantos ejercicios aplicando. Por ejemplo, acá dice, grafica la fuerza de gravedad. Tú sabes que la fuerza de gravedad va para abajo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahí está, la fuerza de gravedad o peso, ¿no? O peso. Y se acabó. Vamos, acá hay otro ejemplo. Dice, ¿cuál es el peso de un niño? ¿No? Si una masa es de 45 kilogramos. Tú sabes, ¿no? Vas a poner ahí lo que es, digamos, la formulita peso es igual a masa por gravedad. Reemplazas. ¿Cuánto vale la masa? 45. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Muy bien. Al final, ¿cuánto te sale? Multiplicas. 450 newton. Ojo, newton. Newton, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, Miss? Vamos a ver acá otro ejemplito. Dice, grafica la fuerza de tensión. Bueno, ¿qué dijimos sobre la fuerza de tensión? Que siempre sale del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a dibujar ese vector saliendo del cuerpo, ¿no? Y le vamos a, obviamente, le vamos a ver vector T, ¿sí? Vector T, porque de verdad es de la fuerza de tensión. Obviamente, ¿no? En otros lugares, incluso le ponen acá como que un corte, ¿no? Un corte de que ahí está ejerciéndose lo que es la fuerza de tensión. Vamos a ver acá las fuerzas que puedan ejercer, ojo, las fuerzas que pueden ejercer en este cuerpo, ¿sí? Que luego será el tema de la próxima clase, ¿ya? Primero veremos acá que hay una fuerza de qué? De gravedad, ¿no? Porque va para abajo, ¿verdad? Luego, acá hay una fuerza, ¿no? Que hay una cuerda, una pita, por decir así. Y entonces diremos que, acuérdate que siempre cuando hay una, acá, digamos, hay una cuerda, se va a dar lo que es la fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión siempre sale del cuerpo. Ojo. Luego acá hay otra fuerza, claro que sí. La cual empuja, la cual empuja apenas, digamos, toca el cuerpo a una superficie, hay un, digamos, fuerza de empuje. ¿Cuál será? Bueno, esta es la fuerza de tensión. ¿Cuál será? La de cuál es la reacción normal, ¿verdad? La que va, lo que va, digamos, a realizarse o darse el ángulo de 90 grados, ¿sí? Muy bien. Eso es todo, mis queridos niños. Muchas gracias, me agradecido. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Bye, bye.